Vamos a hablar de teatro y vamos a hablar de una obra que cuando tuvo sus representaciones en el año 2022, en este año que estamos terminando, fue un éxito absoluto, si bien tuvo muy pocas funciones planeadas. Entonces es una gran celebración decir que lo que queda de nosotros vuelve al teatro, vuelve a la calle Corrientes a presentarse con funciones de miércoles a domingos. Lo que queda de nosotros es una representación hermosa de los vínculos y de repensar. Y bien vale para esta época del año pensarlo ya que el 4 de enero tenemos esta obra una vez más que habla sobre cómo tratamos a las mascotas, cómo nos tratamos entre nosotros. Lo que queda de nosotros habla un poco de qué es lo que pasa una vez que nos vamos, qué es lo que dejamos después de pasar por este mundo. Y en este caso la historia de Nata y de Toto, lo que hace Alberto Ajaca haciendo la interpretación de un perro, del perro que quiere amor y amar a Nata, que ahí la vemos. Bueno, es una obra de teatro fabulosa que trae a Carolina Ramírez, protagonizando no sólo con el compromiso actoral, es una actriz hermosa, sino además es una gran militante por los derechos de los perros y los gatos y trabaja por rescatar estas criaturas en todo el mundo. La verdad que es una obra muy sensible, muy emotiva y con actuaciones brillantes. Ha pasado, como decía, en pocas funciones y ahora llega a partir del 4 de enero una vez más para representarse en el Teatro Multitavariz. Lo que queda de nosotros es imperdible. No dejen pasar esta oportunidad de encontrarse con el teatro del mejor, con unas interpretaciones fabulosas y con un mensaje sumamente sensible y constructivo. Puro amor.